Tenemos nuevos iPhones, se acercan las navidades, los que no habéis comprado todavía el iPhone puede que estéis esperando a esas fechas para estrenar nuevo dispositivo y siempre nos hacéis la misma pregunta, ¿cuál es la mejor manera de configurar mi iPhone cuando ya tengo otro iPhone? ¿Qué puedo hacerlo para que sea rápido, para que sea fiable, para que no me dé problemas, para no tener que descargarme todas las aplicaciones, volver a meter todos los inicios de sesión, qué ventajas tiene cada uno de los métodos, qué inconvenientes, hay tres formas de hacer esto y te las vamos a explicar paso a paso y además contarte cuáles son las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas. Bueno pues tenemos aquí un iPhone 14 Pro Max con todos los datos de mi mujer en él y tenemos aquí un iPhone 15 Pro Max, que es mi antiguo iPhone que acabo de dejar, que está restaurado, ya veis que tiene la pantalla de configuración porque ya tengo el 16 así que he dejado el 15 y lo que voy a hacer es configurar este iPhone 15 Pro Max con los datos de mi mujer de su iPhone y os voy a aprovechar para explicaros cómo puedo hacerlo de los tres diferentes métodos que hay. Lo primero que tenemos que hacer es tener el Wi-Fi activado, el Bluetooth activado y tener los dos teléfonos en el mismo sistema. Si no has actualizado todavía a iOS 18 te recomiendo que lo hagas. Así que tenemos el iPhone 14 Pro Max actualizado a iOS 18.0.1 y tenemos el iPhone 15 Pro Max que ya estaba actualizado a iOS 18.0, Wi-Fi y Bluetooth, como te he dicho. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la herramienta esta para quitar la SIM y vamos a pasarla a nuestro nuevo teléfono. No es absolutamente imprescindible hacerlo desde el primer momento, pero yo lo hago siempre. Listo, SIM introducida y ahora vamos a asegurarnos de una cosa. Nos vamos a asegurar de que todos nuestros datos están en iCloud y nuestra copia de seguridad está en iCloud. Para eso vamos a irnos a los ajustes y nos vamos a ir a nuestra cuenta de iCloud. Ahí lo que vamos a hacer es asegurarnos de que aquí en iCloud tenemos activado todo. Tenemos activados las fotografías, si es que tenemos las fotografías almacenadas en iCloud, nuestros archivos de Google Drive, nuestra copia de seguridad en iCloud que se hizo hace un día, con esa me sirve, asegurarme que está todo bien en iCloud. En el caso de que no esté todo bien en iCloud, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se pase todo, activar aquello que no queramos perder, aquello de lo que no tengamos copia en nuestro ordenador. Es importante porque luego vienen las lamentaciones por haber perdido fotos, haber perdido vídeos. Aseguraos primero de esto. Utilicéis el método que vayáis a utilizar, porque puede haber fallos. Aseguraos primero de que tenéis la copia de seguridad y que los datos están almacenados en iCloud. Al menos esos datos que no queréis perder. Hecho eso, vamos con el primer método que es el que yo personalmente más recomiendo, que es hacerlo todo como iPhone nuevo. Es súper sencillo, porque lo único que tenéis que hacer es configurar vuestro iPhone desde cero, olvidándoos de que tenéis un iPhone antiguo. Fijaos que en el momento en el que he activado la configuración en este iPhone, automáticamente me salta que aquí hay un iPhone al lado que se quiere configurar y que puedo utilizar el mío para configurarlo. Pues no, le doy a la X para que eso no ocurra y me pongo a configurar mi iPhone desde cero, configurando el idioma, configurando el país, haciendo todos los pasos, añadiendo mi... A ver, ¿dónde estaba España? ¿Quién lo he perdido? Aquí, era la primera. Añadiendo todos los datos, añadiendo todas las aplicaciones y añadiendolo todo desde cero. La pregunta es, claro, ¿y qué pasa con todo lo que tengo mis fotos y con todas mis cosas? Pues para eso está iCloud. En cuanto pongas tu cuenta de iCloud en ese iPhone nuevo, vas a tener todas tus fotos, mensajes, archivos, todos los datos de salud, todos los datos de esas aplicaciones que las guardan en iCloud se van a descargar automáticamente en tu dispositivo. Incluso aplicaciones de terceros, aplicaciones que no tienen nada que ver con Apple, si guardan sus datos en iCloud, en cuanto te las descargues en tu iPhone y las configures, tendrás tus datos ahí. Así que no va a haber ningún problema siempre y cuando utilices iCloud. Esto tiene un inconveniente y es que te tienes que descargar las aplicaciones una a una. Lo cual, bueno, tampoco es ningún desastre porque entras en tu cuenta de Apple, le das a las compras que has hecho y listo. No es tampoco tanto jaleo el tener aquí tus aplicaciones. Simplemente le vas dando a la nubecita de las aplicaciones que no estén descargadas y las vuelves a descargar. Así que tampoco es mayor problema. Tienes que volver a hacer login, tienes que volver a meter las claves. Bueno, pues para eso está el llavero de iCloud. Tienes tus claves ahí almacenadas, así que no vas a tener ningún problema. Es más laborioso, tienes que configurarlo todo, tienes que volver a ordenar los iconos, a crear las carpetas, pero para mí es la mejor manera de evitar problemas de gasto excesivo de batería y fallos originados porque datos del viejo iPhone se meten en el nuevo iPhone y bueno, pues entre esos datos hay siempre datos corruptos, basurilla que se queda ahí acumulada y además pues así también aprovechas y haces limpieza de aplicaciones porque seguro que a lo largo de este tiempo utilizando tu iPhone has acumulado muchísimas aplicaciones que no necesitas y que no utilizas. Así que te descargas solamente las que realmente quieres. Repito, para mí es el mejor método, es el que más tiempo lleva, pero para mí es el que os recomiendo si estrenáis un dispositivo. ¿No os vale este método? Bueno, pues vamos al siguiente. El siguiente método consiste en utilizar la copia de seguridad de iCloud. La copia que ya hemos hecho de nuestro viejo dispositivo, no utilizarla para configurar el nuevo dispositivo. Para ello, pues volvemos a iniciar el proceso de configuración, elegimos idioma, elegimos región, como esa de mi mujer le voy a decir que la trate en femenino, vamos con los primeros pasos de configuración y le digo en inicio rápido que no quiero configurarlo con ningún dispositivo. No voy a utilizar mi dispositivo viejo porque lo que voy a utilizar es la copia de seguridad que tengo almacenada en iCloud de ese dispositivo. También puedo tenerla almacenada en mi ordenador, pero creo que ya prácticamente todo el mundo utiliza la copia de seguridad de iCloud. Por supuesto, tenemos que elegir nuestra red Wi-Fi para que se conecte nuestro dispositivo, para lo cual tendremos que introducir nuestra contraseña y una vez que se conecta a nuestra red Wi-Fi, bueno, pues tenemos que esperar un par de minutitos, generalmente menos, para que nuestro iPhone se active. Ya tenemos nuestro iPhone activado, pulsamos en el botón de continuar y le decimos que vamos a configurar el iPhone para nosotros, no para un menor, no para nuestro hijo. Le damos a para mí, nos pide que configuremos el Face ID, le digo que de momento lo voy a hacer luego más tarde, creamos un código de seguridad para nuestro iPhone que voy a utilizar el mismo que tiene mi mujer en el suyo y aquí está el paso clave. Ahora nos pregunta qué queremos hacer con nuestro iPhone. Como lo que quiero hacer es utilizar una copia de seguridad de iCloud, elijo esta primera opción, desde una copia de seguridad de iCloud, para lo cual tendré que introducir mi cuenta y mi contraseña de iCloud, que espero que te la sepas. Así que una vez hecho eso, cogerá la última copia de seguridad de nuestro dispositivo y la pasará a este dispositivo, con lo cual tendremos un dispositivo que es idéntico al que hemos dejado. ¿Qué ventaja tiene esto? Porque cuando termine el procedimiento está todo hecho, todo, absolutamente todo, estará configurado exactamente igual que en el viejo dispositivo. Así que, pues, es rápido, dependiendo de la velocidad de descarga que tengas en tu Wi-Fi de casa, pero es bastante rápido y, sobre todo, una vez concluido, está todo listo. No tienes que hacer nada más. Pero esto tiene muchos inconvenientes y es que arrastras mucha basura con esa copia de seguridad. En mi experiencia es el peor método que puedes utilizar para configurar tu nuevo iPhone. La copia de seguridad es simplemente una medida de emergencia por si pierdo mi iPhone, me lo han robado y cuando tengo otro iPhone, pues, quiero tenerlo como lo tenía antes, porque no quiero perder información. Es algo que se debe utilizar de forma extraordinaria ante problemas, ante fallos, pero no para configurar un nuevo iPhone así como así. Yo no lo recomiendo. Sé que mucha gente no estará de acuerdo con eso, pero ese es mi consejo. Y nos vemos con el último método. Para mí, si no quieres utilizar el que te recomendé al principio, que para mí es el mejor, al menos utiliza este. Vas a tener una copia exacta de tu viejo iPhone en el nuevo iPhone, pero al menos no vas a arrastrar tanta basura como con la copia de seguridad. Eso sí, vas a arrastrar todas las aplicaciones inútiles que tenías en el viejo, se te van a volver a instalar en el nuevo, pero no es una copia de seguridad como tal, no es todo el almacenamiento que tienes en tu dispositivo directamente pasado al otro. Las aplicaciones se van a descargar del App Store y lo que se van a pasar simplemente son archivos de configuración para que todo esté como estaba antes. Ya digo, no es el que recomiendo más, pero al menos si lo recomiendo mucho más, es un procedimiento muy sencillo. Como os decía antes, teniendo un viejo iPhone y un nuevo iPhone, los dos con Wi-Fi y con Bluetooth activo, lo único que tenéis que hacer es iniciar el proceso de configuración en el nuevo dispositivo con el otro al lado, encendido y desbloqueado. Y empezar. Una vez que empieces el proceso de configuración, el viejo iPhone te va a preguntar, lo vimos al principio del vídeo, como me preguntaba, tema está que como yo lo cancelé en ese momento, ahora mismo no me lo va a preguntar, pero no pasa nada, porque si no te lo pregunta, vas a llegar al paso en el que te lo va a preguntar. Configuramos nuestro país, configuramos la pantalla, y fijaos, ya me dice que tengo el inicio rápido y que está buscando dispositivos cercanos. Bueno, pues vamos a esperar. Y fijaos como ya me aparece en el dispositivo la configuración del nuevo iPhone. Están buscándose mutuamente, están conectando. Una vez que se han descubierto, lo que tengo que hacer es parecido, si habéis configurado alguna vez el Apple Watch, pues es muy parecido. Coger la cámara del viejo dispositivo, colocarlo encima de esa nube de puntos que aparece en el nuevo iPhone y dejarlos uno al lado del otro. Ya está, no hay que hacer nada más. Ya se van a encargar el uno y el otro de ir pasándose la información. El nuevo dispositivo te va a preguntar algunas cosas, por ejemplo, va a decir que con qué cuenta voy a iniciar sesión en el iPhone, pues voy a elegir la cuenta de mi mujer y me va a preguntar algunas cositas, por ejemplo, cómo quiero que me identifique, elegir el género femenino, introducir el código del viejo iPhone, una medida de seguridad para que nadie pueda clonar tu iPhone sin tu permiso y luego tienes que ir aceptando algunos menús que van apareciendo. Transfiere tus datos, me pregunta, ¿cómo quiero hacerlo? ¿Desde iCloud o desde el propio iPhone? Le digo que desde el iPhone. Lo que quiero es que se pasen los datos del uno al otro, no utilizar ningún tipo de copia de seguridad. No tengo que añadir mi cuenta, no tengo que añadir nada, simplemente al configurar mis códigos, a tenerlo uno al lado del otro, me lo va a configurar todo y cuando termine, pues voy a tener un iPhone que es exactamente igual que el viejo iPhone. Más rápido, más simple, es muy sencillo, recordad que es muy importante que tenéis que tener Wi-Fi y Bluetooth activado y sobre todo paciencia porque dependiendo de cuántos datos tengas en el viejo iPhone, el procedimiento puede llevar a lo mejor una horita o incluso más. Un detalle muy importante de este procedimiento es que no tienes por qué pasar todos los datos. Hay un paso en el que te permite elegir qué es lo que quieres pasar al nuevo dispositivo y, por ejemplo, te permite incluso la opción de pasar el Apple Watch, de manera que no tendrás que desenlazar el Apple Watch de tu otro móvil para volver a conectarlo a este, sino que cuando haya terminado todo el proceso, el Apple Watch estará enlazado a tu dispositivo. Lo mismo ocurre con las tarjetas de Apple Pay, aunque estas tendrás que volver a reautorizarlas. Si te gustó este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal donde vas a encontrar más análisis, reviews, opinión, nuestro podcast en directo y, además, no te olvides de darle a la campanita para que se te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!